Le adelanto que habrá que disfrutar el día de hoy y también mañana sábado, donde la tendencia es que las temperaturas pues estén un poquito más elevadas, ya que va a llegar un frente frío y este va a ocasionar que las condiciones de estabilidad que le presento en pantalla, de escasa lluvia hacia la región, cambien precisamente en algunos sectores de la región noreste. Por lo pronto, el día de hoy las máximas cercanas a los 27 y 29 grados centígrados, incluso 31 para la zona de Linares con cielo despejado. Tamaulipas, ¿cómo van a despedir el año? Ustedes tendrán igualmente condiciones estables, las mínimas fríecitas, sobre todo en la zona del norte, pero después agradables para la hora de la tarde el día de hoy viernes. En la zona de Coahuila, las máximas rondarán cercanas a los 24 y 26 grados centígrados para nuestros amigos en Saltillo, pero su mínima es fría, solamente de 5. Territorio Tejano, Dallas, San Antonio, Houston, sus mínimas alrededor de los 6, máximas cercanas a los 20, solamente para nuestros amigos en McAllen, llegarán a los 27 y la escasa nubosidad domina. La misma que también está presente hacia buena parte del área metropolitana, acá en el sur de la ciudad de Monterrey, el termómetro alcanza ya los 16 grados centígrados. Muestra de que vamos a tener algo elevado el termómetro para el día de hoy, sobre todo hacia la hora de la tarde, llegaremos a una máxima de 29, un ambiente templado, algo fresco y con ligero viento estará dominando. Mañana sábado, así despediremos el año, llegando a los 24 y mínimas de 11. Domingo, chubascos aislados, mínima de 10, máxima de 17. Lunes, martes, miércoles de la siguiente semana laboral, la primera de este próximo 2012, las mínimas entre 15 a 17. Y por supuesto, estimamos que este próximo 31, hacia la hora de la noche, 15, marque el termómetro con nublados medios o parciales. Que la pasen muy, pero muy bien. ¡Feliz año! Bendiciones en este próximo 2012. Nos vamos a un corte comercial y volvemos con más aquí en InfoSiete.